Un ciclista atropellado, esto ocurrió en la zona de la avenida Belgrano y San Juan cuando este hombre termina embistiendo a un vehículo que estaba estacionado. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, aparentemente una distracción, un segundo. Ese segundo en el que lamentablemente no pudo detener la circulación de la bici a tiempo y termina impactando contra este vehículo, un vehículo que estaba, como vemos, estacionado en este sector que también es muy transitado en la ciudad. Rápidamente llegó una ambulancia para asistirlo. Dicen que este joven tenía algunos dolores en la espalda. Imágenes de lo que sucedió en plena tarde que contábamos en la pantalla del 3 y lo que vamos a buscar ahora son más testimonios a propósito de lo sucedido. Pasábamos por acá, estábamos rodando y vimos que el señor estaba en el suelo, que se había golpeado, según nos comenta, con el auto. ¿Con un auto que estaba estacionado? Estacionado. Quiso mirar la compu de la bici y se ve que se lo llevó puesto. ¿Cómo estaba de salud este hombre? Aparentemente por lo que estaba consciente, pero no podía mover las piernas. Piensan que se golpeó la espalda con el asiento. Así que, bueno. ¿Él iba circulando solo? ¿Iba en una bicicleta? ¿Iba con un grupo acompañado? No lo sabemos, pero aparentemente sí, porque cuando nosotros pasamos ya estaba en el suelo. ¿Vino la ambulancia rápido? Más o menos, 15, 20 minutos. ¿Cuánto tardó en montarse aquí el operativo con Gendarmería y la policía? Rápido debe haber sido rápido, porque cuando pasamos había ocurrido el hecho y ya estaba Gendarmería en el lugar. Uno de los chicos venía con nosotros, llamó al CIE, porque él trabaja en emergencia médica, así que bueno, se comunicó rápidamente y dentro de todo, bastante rápido. Y luego contactaron a los familiares de este hombre. Conocemos al familiar. ¿Saben la edad? No, el señor no. ¿Iba con casco el ciclista? Sí, 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 con todos los elementos de seguridad. No, el señor no.